buenas tardes amigos el día de hoy les vamos a realizar un vídeo sobre plantas de cafetales estamos aquí en un tramo en un terreno de café aquí en mi comunidad san felipe lechillo perteneciente a la sierra sur bueno en estos meses este se empezó a trabajar lo que es la pizca del café puesto que aquí en la comunidad se produce este producto entonces pues ya muchas personas que tienen café pues ya empezaron a pizcar a bajar como tal pueden observar las plantas ya están pues cargaditas de café ya muy muy maduras porque ya no se observan cafés verdes ya está bien bien madura al igual que esta plantita este por lo regular ya aquí en este tramito todos los cafetales ya tienen el café que está en un punto ya para poder piscar se pueden observar las plantitas ya están en su momento pues para piscar este es un trabajo que se lleva tanto aquí como tanto aquí en mi comunidad como en otras comunidades por ejemplo este pues pluma hidalgo san pedro cafetitlán san miguel del puerto santiago chañica coixtepec comunidades aquí este de la sierra sur pueden observar amigos de igual forma pues este es un trabajito que pues que abastece a algunas familias ya sea de forma directa o indirecta pero pues este les beneficia y pues amigos con ello podemos concluir mostrándoles pues ya el árbol de café la planta de café que está en su totalidad como les acabé de mencionar hace rato son muy contados los verdes que podemos encontrar en las matas pero pues igual en veces hay personas que pues lo bajan con todo y verde el verde pues se descoge este para ponerlo pues echarlo a madurar y después si se presta pues ya molerlo desculparlo o si no ponerlo a secar al sol para que después se pueda este moler en el molino y así hacerlo café o bueno este café pues ya sabemos que de ahí ya se viene este el polvo bueno bueno en fin amigos con ello concluimos con este vídeo amigos mostrándoles las plantas de café amigos pueden observar están en su totalidad para ya pues este piscarse amigos este estos son los árboles de las plantas de café que se dan aquí en en la sierra sur al igual que en otras comunidades como les había comentado amigos con ello concluimos de igual forma amigos de estos son los caminos que se recorren para poder llegar a al cafetal estos son los caminitos que se usan pueden observar son pequeños caminos en donde pues pasan las personas que se dedican ya sea pues en estos momentos a la al corte de café o que se dedican pues al campo amigos por lo regular en las comunidades se tiende a usar este este camino amigos bueno pues este es el que se recorre para poder llegar al tramo de café este de igual forma aquí en estos caminos pasan los animales los burros los caballos las bestias y es algo pues bastante impresionante como los animales con carga tienden a pasar aquí y pues no no solo está la cuestión de que pasan con cargas sino que pues llevan peso y llegan sanos y salvos a su lugar entonces este es algo sorprendente que estos animales tienden a pues a ser bastante inteligentes para poder caminar en estos caminos este ya hablando en este en este tema pues hay comunidades aquí que se pueden observar desde san felipe la chilló y ya entrando en otros temas pues se se está dando a conocer el caminito que se recorre para poder llegar a el trabajo de la pizca de café amigos con ello este culminamos de igual forma mostrando aquí el cerro este es el cerro de pues ya de mi comunidad este igual se ve algo nublado pues pues ahí este esta es la parte alta mi comunidad se encuentra al fondo por así decirlo está como tal metido bueno amigos este seguimos informándoles hasta luego